alias El Mencho. ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación? Pues de esto le vamos a hablar ampliamente aquí en Los Periodistas. Pero hay que recordar lo más reciente. Apenas el 2 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó mil novecientas treinta y nueve cuentas presuntamente vinculadas justamente a este cártel mediante un operativo, un operativo denominado Agave Azul. Seguramente aludiendo pues a la planta que es origen del tequila de Jalisco donde tiene su asiento fundamentalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Y como parte de la operación, Alejandro, aquí lo informamos, la Unidad de Inteligencia Financiera ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil setecientas setenta personas físicas, ciento sesenta y siete empresas y dos fideicomisos relacionados con este cártel. Así es. ¿Por qué traemos a colación este evento? ¿Por qué traemos, estamos recordando que justo hace apenas casi días, digamos, la Unidad de Inteligencia Financiera ejecutó este plan con ayuda de Estados Unidos? Pues porque existen versiones extraoficiales que dicen que el Mencho, este poderoso líder del cártel Jalisco Nueva Generación habría muerto. Yo el día de hoy, Álvaro, y a lo mejor es prudente que lo comente, consulté a una fuente de primer nivel en Palacio Nacional. La respuesta fueron cuatro palabras que las diré. Solo creo que sí. Sí. Es decir, cuando le pregunto sobre la posibilidad de que Nemesio o Ceguera Cervantes haya muerto, no se sabe ni siquiera en qué condiciones, no se sabe. Había rumores hace muy poco tiempo que, en el sentido que se habría enfermado de coronavirus, también había rumores de que lo habían localizado otro grupo criminal. Todo esto es, como le decimos a usted, versiones extraoficiales. Y el día de hoy circuló fuerte este rumor que hasta hoy, hasta este momento, no ha sido desmentido. Y por supuesto que cualquier información, en cualquier sentido que venga, pues se lo vamos aquí a comentar de inmediato. Bueno, pues se trata de un personaje muy, muy poderoso que adquirió poder en muy, muy poco tiempo. O sea, recordemos que antes de la llegada de Javier Duarte al poder en Veracruz y también de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México, Nemesio Ceguera era simplemente un personaje que servía a los intereses del cártel de Sinaloa. Era, era, dirigía una célula llamada Los Matasetas, que adquieren notoriedad, como adquieren notoriedad esos grupos, con una matanza en Veracruz, una matanza que se da en 2011, si mal no recuerdo, con Duarte ya en el poder. Duarte lo que hace es menospreciar, como todo lo que hizo, manoteó y dijo que no era cierto. Pero la Secretaría de Gobernación en ese momento rechazó que se tratara de un grupo paramilitar y dijo que sería aplastado con el peso de la ley. No, lo que sucedió es que los siguientes años ese pequeño grupo se convirtió en uno de los grupos criminales más importantes del mundo y su líder, del que estamos hablando hoy, Nemesio Ceguera, se convirtió también en uno de los personajes más buscados en el planeta, por el cual hay una recompensa de 10 millones de dólares, imagínate nada más. Sí, efectivamente. Este grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en solamente cinco años, en solamente cinco años se consolidó como uno de los grupos criminales más relevantes en el escenario nacional y, por supuesto, con una capacidad de fuego y con una capacidad de crueldad en las acciones contra sus rivales, que, pues sí, a su propio líder lo encumbró como los jefes, uno de los jefes más relevantes, con un imperio criminal contra el que ya actuaron autoridades de Estados Unidos y de México de manera coordinada. Alejandro. Bueno, tenemos en la línea, tenemos aquí en la línea a Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de la Universidad de George Mason, esto en Virginia, en Estados Unidos, afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington y al Centro México del Baker Institute de la Universidad de Rice y nos da mucho gusto tenerla hoy justamente aquí con los periodistas porque uno de sus temas de especialidad es justamente las estructuras criminales y, pues, bienvenida. Y en especial, Alejandro, y en especial, Alejandro, en este libro muy, muy relevante, Los Zetas, Inc., justamente sobre las estructuras criminales y negocios de este grupo criminal. Exacto, y negocios. Bien, pues, bienvenida a Guadalupe Correa aquí a Los Periodistas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Al compañero, Lupita, bienvenida. Gracias. En los últimos muy pocos años, este grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pareció sustituir en todo a Los Zetas, un grupo que tú has estudiado muy bien durante muchos años, pues, en los métodos, digamos, se metió a casi todas las ramas del crimen organizado, en algunos territorios, por ejemplo, en Veracruz, el Cártel Jalisco tomó el territorio, intentó meterse a Tamaulipas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahí se contuvo, pero pareciera como que lo que fueron los Zetas fueron sustituidos por el Cártel Jalisco, Lupita. ¿Tienes esa impresión? Sí, tengo esa impresión. Es muy interesante entender cómo se ha desarrollado el crimen organizado, digamos, desde el año 2006 hasta ahorita. Definitivamente, a finales del siglo pasado, del siglo XX, surgen los Zetas como, digamos, una guardia pretoriana de, en ese momento, el líder del Cártel del Golfo, Ciel Caldez, y esa guardia pretoriana, cuando Ciel Caldez es arrestado y después extraditado a los Estados Unidos, empiezan estos grupos que eran simplemente, estaban trabajando como guardia, como protección del Cártel del Golfo, se empiezan a independizar y al final se vuelven, se consolidan dentro de la ciudad de Nuevo Laredo, se expanden por la frontera chica y al final se vuelven una gran organización que tiene vínculos en muchas partes del país. Hablo específicamente de los estados de Guerrero, de Michoacán, y ellos realmente expandieron este modelo, este modelo de extorsión, de rentas, de un modelo depredador que no solamente era por el tráfico de drogas, sino la diversificación de todas las actividades criminales en una región a través de un modelo militar y de expansión territorial, como un modelo militar también militarizado. Ellos trajeron este modelo militar de control territorial y diversificación de las actividades criminales. Lo que sucede con el Cártel Jalisco Nueva Generación, de una manera muy interesante, es que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, donde claramente el objetivo principal eran los Zetas. Supuestamente, cuando surgen los matasetas, hay, según diversas versiones, la colaboración entre las fuerzas del orden, tanto federales como estatales, con los matasetas. Pero a partir de la administración de Enrique Peña, los primeros años empiezan a crecer de una manera impresionante. También otro grupo, que simplemente era un grupo de protección, estaba vinculado al Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa supuestamente se lo utilizó para acabar con los Zetas, en el caso específico del puerto de Veracruz, de Veracruz, y crecen de una manera exponencial, y empieza esto a generar también una especie de polvorí en el Pacífico ahora. Esta situación, que en los años, en las primeras décadas, en la primera década y media de este siglo, ahora se expande esta diversificación de actividades, y esta lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Cártel de Sinaloa, y empieza a haber una lucha, supuestamente, por las flas, ¿no? El Chapo contra el Mencho. Y esta historia de nunca acabar, ¿no? Estos grandes capos, esta fragmentación de estructuras que dominaron medio territorio, ahora tenemos toda la atención fijada en el área del Pacífico, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Ahora tenemos una nueva dinámica, y no sabemos ahora qué va a pasar, porque cuando acaban estas estructuras de liderazgo, supuestamente hay una... Por eso todo el mundo, ahorita en las redes sociales, está hablando de que, muerto el Mencho, van a empezar muchísimos problemas, porque el Cártel Jalisco Nueva Generación se va a empezar a fragmentar por las pugnas internas, por el liderazgo de la organización. Esta es la historia de nunca acabar, es una historia que conocemos en las diferentes partes del territorio nacional, donde ha habido algún cartel, algún grupo de la delincuencia organizada, que ha controlado las plazas y que ha controlado un territorio importante, ¿no? Es previsible, Guadalupe, que haya, en caso de que esté muerto el Mencho, más violencia precisamente como consecuencia de esta disputa al interior de este cártel, pero también por parte de los enemigos que ven la oportunidad de, al perderse ese liderazgo, vencer a este cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, por supuesto, es lo que todo el mundo está pronosticando, ¿no? Esta es la discusión ahorita en las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en muchas otras ocasiones, ¿no? Esto es muy claro. Yo viví mucho tiempo en Brownsville, hice mucha investigación en toda la parte del Golfo de México. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Un capo es abatido por las fuerzas federales, es abatido por los enemigos, o es abatido por una enfermedad, por el COVID-19, o por un problema renal, o por lo que sea, y al final, bueno, estas estructuras funcionan así. A mí me llama mucho la atención cómo los medios de comunicación, cómo toda la narrativa con respecto al crimen organizado, al narcotráfico, que a veces se confunde un poco, ¿no? Porque todo se vincula al narcotráfico y a veces estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, el tema del tráfico de drogas, pienso que es más el huachicoleo, ¿no? El robo de gasolinas, realmente por esta diversificación. Entonces, tendríamos que entenderlo un poco mejor, pero es bien interesante cómo la narrativa mediática, cómo también los analistas analizan esto por liderazgo, ¿no? Este líder, y es verdad, o sea, se acaba el líder y empieza esta fragmentación, empiezan las pugnas por las plazas, pero es interesante cómo los Estados Unidos también ponen una agenda, ¿no? Ellos ya pusieron el dedo en la llaga a principios de la administración de López Obrador, cuando López Obrador había dicho abrazos no balazos, y la DEA empieza a decir tenemos el principal objetivo, 10 millones de dólares, a quien encuentre al mencho, el enemigo de los Estados Unidos, el enemigo de las Américas, y vamos todos a contraer. Y entonces empieza, ya empezamos a ver que quizás iba a caer el mencho, ¿no? Iba a caer esta estructura criminal y íbamos a encontrar un polvorí, inestabilidad, matazones, muchos problemas en el Pacífico Mexicano, ¿no? Como pasó exactamente durante la administración de Felipe Catrón y una parte de la administración de Enrique Peña Nieto en el Golfo de México por esta lucha, supuestamente, por el control de las plazas del Golfo entre los Zetas y el Jardín del Golfo. Vamos a ir, vamos a ir, si nos lo permites, Alejandro y Lupita, a una breve pausa y volvemos para seguir hablando sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación y no solo, sino todas las implicaciones que tiene el crimen organizado en nuestro país. Volvemos después de una muy breve pausa. Volvemos a los periodistas cuando son las seis de la tarde con cincuenta minutos y estamos platicando con Guadalupe Correa Cabrera, quien es profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos y se encuentra afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice. Estábamos platicando con Lupita, estaba a punto Alejandro Páez Varela de formularle también una pregunta. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, señor Delgado. No sé de qué te ríes. Oye, no. Hablas de muy buen humor, qué bueno. No, no, no. Me alegra mucho tener a alguien con el nivel de Guadalupe Correa, por supuesto, en este espacio informativo. Oye, pues este, no siempre se da uno de estos lujos. Guadalupe Correa, yo quería preguntarle, justo en estos paralelismos que se dieron, un grupo paramilitar que estaba hecho, la Guardia Pretoriana, como bien le llama, que estaba hecho para cuidar a los líderes del cártel de Tamaulipas y luego un grupo que tiene una misión especial que es expulsar a los Zetas de Veracruz, se convierten ambos en dos brazos muy violentos que toman el poder de manera arrebatada, los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Se divorcian de sus matrices, por llamarle de alguna manera, y toman el poder. Ahora, no tiene la impresión, Guadalupe Correa, no tiene la impresión de que cada vez estos grupos son más efímeros en el poder, a pesar de que son grandes estructuras. Veamos el caso, por ejemplo, de los Zetas, que realmente duró muy poco tiempo en el poder, un poder violentísimo y que llegó hasta la raíz, hasta las comunidades, y lo mismo el cártel Jalisco que está empoderado todavía, por supuesto, muy empoderado, pero pareciera como que los grupos criminales cada vez tienen una menor duración. Bueno, mira, creo que es interesante poder entender cómo funciona esto, también, de nuevo, la narrativa mediática, la narrativa de los analistas, la narrativa en general, en el espacio público, se habla solamente de los carteles, de los narcos, de las personas que forman parte de estos grupos. Estos grupos no podrían, de 30 personas que empiezan los Zetas o de también algunas decenas de matacetas que estaban colaborando con el cártel de Sinaloa cuando eran parte del cártel del milenio como empezó Nemesio Seguera, no pueden crecer solas, necesitan una estructura de protección de las autoridades a todos niveles, obviamente, la cuestión local, la protección local, con esas empieza, la protección estatal, la protección también a nivel federal. Entonces, no podríamos, no podríamos saber, no pudimos haber tenido a Zetas sin la protección en las diferentes estructuras de gobierno, no pudimos haber tenido al cártel Jalisco Nueva Generación sin esta protección. Cada vez, esta estructura militar, esa diversificación de actividades, pues realmente fragmenta los liderazgos, ¿no? O sea, realmente tenemos todavía en el imaginario popular esta idea del narco todopoderoso, del Chapo Guzmán, en este caso de Nemesio Seguera, pero en realidad no funcionan así las estructuras de gobierno. Tienen una protección a diferentes niveles y en diferentes actividades y mientras dura esa protección a nivel estatal, federal, municipal, todos estos niveles, dependiendo también partidos políticos, es muy complejo entender cómo funciona todo esto, porque como son varios niveles de gobierno, protección, como medios de comunicación, hay una estructura compleja. Y esta estructura no puede durar mucho, porque obviamente la estructura de protección no dura mucho. Como un periodo del pan, del panismo, en contra obviamente de los Zetas, el cártel del Golfo, por una cierta protección o muy importante protección. Aquí también fallamos en el hecho de que, bueno, fue el secretario de Seguridad Pública o quién más fue, el presidente de toda su estructura de gobierno y los diferentes gobernadores duran mientras están ahí las estructuras de protección. Y entonces puede durar más las estructuras de protección, se quedan más tiempo. La lógica ha cambiado y ha cambiado también la manera de hacer negocio por parte de las organizaciones criminales. Antes teníamos organizaciones que se dedicaban exclusivamente al tráfico de droga. Ahora tenemos organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación, como en un momento fueron los Zetas y ahorita tenemos también células de estas organizaciones como el cártel del Golfo y los Zetas que son el cártel del Noreste y diferentes células de estos grupos que funcionan de manera semiautónoma. Pero en el caso en particular de esta visión que cada vez duran menos, pues realmente siempre han durado poco mientras dure la protección. Pero en el caso de los 71 años del PRI, digamos, en el poder, estas estructuras duraban más porque tenían una estructura diferente, un liderazgo desde arriba a abajo y además una protección a más largo plazo porque era la protección en realidad de la estructura PRIista de alguna manera. Entonces, por eso mismo se explica esto. Lupita, hay Guadalupe Correa Cabrera, efectivamente en la narrativa mediática ha desaparecido inclusive la palabra narcopolítica o narcopoder. No se explica en efecto la evolución, el crecimiento de una organización criminal sin la protección institucional. ¿qué tan arraigado está la narcopolítica en México de acuerdo con lo que tú has investigado? Está bastante arraigado pero también tendríamos que entender que no solamente estamos hablando de estructuras de poder y a todos niveles y esto depende, realmente no hay un solo modelo de protección y no sabemos realmente, depende de la administración se dice que en el sexenio de Felipe Calderón o es lo que ahorita se sabe por el juicio de García Luna la Secretaría de Seguridad Pública pero realmente no estamos viendo cómo estamos también se habló mucho de cómo las estructuras a nivel local estaban vinculadas con el modelo de los Zetas pero también no hay que olvidar que esto no solamente es de México también hay que recordar el papel de la DEA la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos y otras agencias de los Estados Unidos que han estado operando en México y además han generado también mucha inestabilidad inclusive lo que pasó con la Barbie esta nueva noticia de que supuestamente la Barbie era narcotraficante por un lado y por el otro lado era informante del FBI también entonces realmente esto también ha alimentado a estas estructuras esta protección de alguna manera también o sea la protección o los acuerdos que hizo Estados Unidos con algunos miembros importantes del cártel de Sinaloa pues también los mantiene por ahí es muy muy complejo a veces entender esto porque depende de la administración pero la narcopolítica o esta a mí a veces no me gusta llamarle mucho narcopolítica sino más bien la protección de estructuras criminales porque no necesariamente ahorita tenemos delincuencia organizada necesariamente ligada al narcotráfico por ejemplo el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Guanajuato realmente tiene o sea realmente vive más bien del huachicoleo y de la extorsión y de la vinculación en otros negocios ilícitos tanta gente que ha muerto en los últimos años en Guanajuato no se explica realmente porque es una plaza como Tamaulipas o como Ciudad Juárez entonces realmente depende pero sí la estructura de poder también el papel de los Estados Unidos de la misma estrategia antinarcóticos que provoca o este Kingpin Strategy que le llamamos de ir por las cabezas genera también este rompimiento y por el otro lado la generación de otros nuevos grupos que luchan por la plaza mientras ellos están peleando el control de una plaza ¿no? Claro Guadalupe Correa Cabrera muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en Los Periodistas explicándole al auditorio pues lo que son cómo actúan las organizaciones criminales en México muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por tenerme en el programa es un placer estar con ustedes y muchísimas gracias a ambos Álvaro y Alejandro muchas gracias encantado gracias Lupita vamos un cuarto y volvemos